A propósito de la ley de aguas, en días pasados escuchemos esto desde la prensa comercial. El temor es que la gente del gobierno, cupularmente hablando, va a preferir el agua para garantizar los trabajos mineros. Estoy hablando no con pasión, créame. Ese es el temor que tienen los campesinos de lo que yo he sintonizado. El agua para garantizar los trabajos mineros. El temor de las comunidades. Radio Democracia. Mentira. Una gran mentira en realidad, porque por primera vez en la historia del país, la revolución ciudadana a través de la constitución aprobada por el pueblo, garantizó a los ecuatorianos un acceso equitativo al agua, al ser un bien considerado patrimonio nacional estratégico, de uso público. Artículo 12 de la Constitución de Montecristi. Un requisito indispensable para la vida humana, porque el agua no solo es una exigencia de los pueblos, sino que ahora es todo un derecho. Porque incluso la constitución establece claramente la prioridad de uso y lo deja sentado como norma suprema. Artículo 318, último inciso. El Estado, a través de la Autoridad Única del Agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego, que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas en este orden de prelación. O sea, el ser humano, por sobre todas las prioridades. Primero, el agua para consumo pleno de las personas. Segundo, el agua para riego o cuidado de animales. Tercero, la protección del caudal ecológico, mantener los ecosistemas saludables. Y cuarto, y como última prioridad, los distintos usos para actividades productivas, turismo, terapias, actividades mineras, y esto, al último de lo último, en cuanto a prioridades de uso del agua. Así de claro. El agua para el ser humano y después para los demás. La constitución en esto es tan clara que incluso expresamente prohíbe toda forma de privatización de agua. Artículo 318 de la Constitución. Y así dicen en Radiodemocracia que el presidente no quiere aflojar el agua. El presidente no va a aflojar el agua ni de vainas. Y ahora cuestionan hasta la autoridad única del agua porque es obvio que estos grupos, cierta dirigencia indígena y la izquierda infantil, quieren manejar el agua. Lo cual es inconstitucional y evidentemente ilegal. La constitución es muy clara en ello. El Estado, a través de la Autoridad Única del Agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua. No un supuesto consejo como de manera ilegal lo quieren imponer los grupos que se oponen a todo, todo el tiempo. La Autoridad Única del Agua. Gracias por ver el video.